Ayudaron entre cero nada, retomando las míticas frases de Fernando Simón. Después del COVID, ¿cómo ha seguido la cosa? ¿A lo Fernando Simón también? Exactamente igual. Todavía estamos esperando que nos indemnicen, no que nos den ayudas, que nos indemnicen. Pero mira, ahora, yo por lo menos me alegro, no me alegro, por supuesto, me solidarizo absolutamente con todos los camioneros y con todo el sector que en este país lo haya pasado mal por la incompetente actuación de este gobierno. Pero ya iba siendo hora de que algún sector saliera a la calle. Esto es lo que deberíamos de hacer todos. Principalmente los hosteleros, que hemos sido los más perjudicados en todo esto. Y que aún más, porque obviamente los camioneros van a subir los precios con razón y a otros los productos no van a llegar más caros. Así de claro. Vosotros, durante todo este tiempo, habéis tenido, ya sé que son preguntas retóricas, pero lo hago precisamente para que la gente lo escuche. ¿Habéis tenido alguna rebaja de impuestos? Absolutamente ninguna, pero no solamente eso, Carlos. Mira, yo es que estoy... Pero déjame que hagamos la enumeración, así la gente coge la idea de lo que está pasando en España. Lo digo porque a vosotros, igual que a tantos otros, se os ha dicho, no pasa nada, salimos más fuertes, no vamos a dejar a nadie tirado. Yo creo que debía ser la frase, no vamos a dejar a nadie tirado sin escupirle. O algo así debía ser la frase. Rebajas de cotizaciones sociales tampoco, ¿verdad? Cero. ¿Ayudas para, no sé, paliar determinada situación, poder cerrar una zona, poder asistir a vuestros empleados? Tampoco. Nada, nada, cero. ¿Ayudas para que renovéis los espacios y pudierais tener depuradores de aire en época COVID, etcétera? Nada, nada de nada. Bien, está bien, ¿no? No, solamente algunos hosteleros han recibido alguna ayuda por parte de sus ayuntamientos, de sus ayuntamientos, pero que van desde los 1.000 hasta los 3.000 euros. Y eso si has tenido unas pérdidas superiores al 70%. Vale, tú estás... Eugenio, tú estás en hostelería, básicamente yo creo que podríamos resumir el tema en cero ayudas durante todo este tiempo. Vale. Absolutamente. De los sectores profesionales con los que tú tienes contacto, a través de, pues yo que sé, compañeros, etcétera, ¿el turismo en bloque está igual? Bueno, yo otros sectores, la verdad yo no sé si habrán recibido algún tipo de indemnización. La verdad que no lo sé. Lo que es la hostelería, te puedo asegurar que por parte del gobierno, nada. Pues ya te digo yo, Eugenio, que por las quejas que están haciendo todo el resto, tampoco el turismo, tampoco los camioneros, tampoco los agricultores, tampoco los ganaderos, tampoco los autónomos. Nadie, nadie. Ni siquiera los del Volcán de la Palma, vamos. Es que es lo que te voy a decir. Es que son mentirosos, joder. Es que están prometiendo ayudas y dinero y no hacen nada, no llega ni un duro. Hoy le he escuchado al traidor que tenemos como presidente del gobierno que va a dar también unas ayudas para crear puestos para las guarderías, puestos para guarderías, no sé cuántos millones de euros. Pero si no hay dinero, si se lo han gastado todo en sus chiringuitos sociales, en el Ministerio de Igualdad, se lo vamos a los marroquíes para que traten de evitar que la inmigración es ilegal y no están haciendo nada. Estamos regalando el dinero, lo estamos regalando, Carlos. Fíjate, hay un caso, Eugenio, que lo comento contigo, no te toca a ti, evidentemente, pero lo comento porque durante todas las entrevistas que yo he visto después del tema, de que comenzase el drama del Volcán en la Palma, muchas de las entrevistas deslizaban un mensaje, ¿vale? Y ese mensaje era a nosotros se nos está realojando en polideportivos y resulta que a los inmigrantes que llegan se les mete en hoteles. En hoteles. Luego la gente dirá lo que quiera. Día, no, demagogia, populismo. Y un pimiento. Es que es verdad. Eso es una realidad. Es que es una realidad. Pero ¿por qué no lo vamos a decir? El problema es la pobre gente de la Palma. Es así. Es una realidad. O sea, ¿por qué no lo vamos a decir? Oye, si los inmigrantes cuando llegan tienen una dignidad y hay que meterle en hoteles, la gente que ha perdido su negocio, que ha perdido su casa, etcétera, en la Palma no tiene una dignidad. Ellos no. ¿Por qué? ¿Porque pagan impuestos en España o por qué? Al parecer no. Al parecer no. Los españoles no tenemos ningún derecho a nada. A nada. A pagar impuestos. Eugenio, ahora que se va viendo que ni los datos económicos son de recuperación real, porque la inflación va a ser superior al crecimiento del PIB, ahora que se va viendo que además mentían, decían que íbamos a crecer en un trimestre, en un 2.8, y luego lo tenían que corregir y era un 1.1, ahora que vamos viendo que la inflación ha superado cualquier previsión, etcétera, ¿tú qué perspectiva ves de recuperación o no recuperación en la economía en base a tu sector? Pues mira, yo creo que estamos un poco por barrios, la verdad. Las cosas como son en las grandes ciudades, me imagino que lo notarán menos, pero en las zonas de interior, en las zonas rurales, se nota muchísimo, se nota muchísimo. Como tú bien sabes, yo reparto mi tiempo entre Marbella y el norte y se nota, se nota, de verdad. O sea, hay muchísimos bares y restaurantes que antes funcionaban, trabajaban medianamente bien y ahora es que no tienen nada, nadie, nadie. O sea, es una barbaridad. Bueno, es que no tienen nadie porque es que la gente no sale a gastar. O sea, es así, o sea, es que no es lo mismo un bar, un restaurante en Madrid que un bar, un restaurante en un pueblo de Lugo. Han cerrado muchos compañeros tuyos, Eugenio. En Marbella, la verdad que no. En Marbella no. ¿Vale? Pero yo sé, o sea, te sales un poquito de la zona de Marbella, te metes un poco hacia el interior y han cerrado muchísimos restaurantes, muchísimos. Claro, y eso es empleo que ya no se recupera, obviamente. Eso está claro, pero yo no sé también ese empleo dónde va, Carlos, porque yo estoy buscando gente desde hace tiempo y no la encuentro. Yo sigo todavía buscando gente y no hay. O sea, que es que es algo extraño esto, de verdad. Yo es que no lo entiendo. Yo creo que las ayudas, las paguitas van para la gente que no quiere trabajar porque luego a los sectores que quieren trabajar no se les ayuda y se les pone estancadillas. Mira, te quería contar antes, Carlos, cuando me has preguntado sobre si hemos recibido a la hostelería algún tipo de ayuda. Aparte de que no hemos recibido nada, pero yo personalmente he intentado aplazar el impuesto del IVA y no me lo han permitido. Y no solamente eso, sino que me ha llegado el modelo 202, ¿vale? Que es una provisión de fondos sobre el impuesto de sociedades y he tenido que pagar 25.000 euros. Es una auténtica vergüenza. O sea, encima estamos financiando Hacienda. Estamos financiando Hacienda nosotros. En lugar de ellos ayudarnos a nosotros, nosotros ayudamos a ellos a que luego se lo gasten en gilipolleces, en regalarse a los catalanes, a los vascos y en montarse sus chiringuitos. Eugenio, un abrazo muy fuerte y ánimo. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ahora no les puede... Lo de las ayudas...